Estamos en el desembarque del Toronto Pearson con todos los vartulos, todavía no llegó nadie, son las 6 y 25 acá de la mañana, estamos tratando con el capse, sin éxito, estamos esperando que lleguen acá los lugareños, y por esta puerta es la que entramos, por la puerta grande, este es el aeropuerto, para los que vengan ya saben lo que se van a esperar, un beso grande para todos, chao.